Uoh, oh, oh, el negrito claro, Osuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Similar, no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje, deja que te apita, que te sube el traje Miento, si te digo que a ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Radio 1, 2, 30 y timber Chau, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, revis에서 Gracias.